...Nueva York ¡Vamos a hablar! ¡Aquí! ¡Vamos a hablar con su voz! ¡Inalcanzable del sabor! ¡Ya llegaron! ¡Vamos a hablar! ¡Estamos iniciando! ¡Bienvenidos! ¡Pide a Filmaciones Martínez! ¡Fírmale, compañeros! ¡Oye que su voz! ¡Ay, nada más se ha comido! ¡Ya llegó el trajido del sabor! ¡Esa noche! ¡Con quién! En cabina, Juan Aca y Esteban Aca ¡La cumbia de tren! ¡Con los hermanos Aca Nueva York! ¡Vámonos! ¡Hola, más que somos! ¡Vámonos! ¡Ya se aprendió la mug! ¡Publicidades Martínez! ¡Mi compadre David! ¡Esta noche! ¡Vámonos! ¡Esta noche! ¡Qué Audi! ¡Vámonos! ¡Fírme, licenciado! ¡Vida solidaria! Échale el sabor Vamos a ver Ponle el sabor de Nueva York Rimos hoy Venga el sabor Estamos haciendo la mejor ambia Si está Venga más que sabor Vamos a ver sabroso Esta noche Publicidad del Esfini Ya llegó Estamos de promotor del presente Llena se acompaña Bienvenido ¡Eso va! Salud María de Nacía Márquez Ya nos acompaña ¡Ajá! ¡Eso va! La famosísima cumbia del tren Vamos a hablar con sabor ¿Sabes? Ya llegó Florencio Toda la banda El flaquito del sabor Estamos haciendo la mejor ambia Si está Hoy no me hace confío Hoy no me hace confío ¿Sabes? Ya no se acompaña mi compadre Lili Lizar Saludos compadre, saludos Aniversario de Mr. Mendoza, muchas felicidades Vamos a hablar Lili 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 Ajá, Genio Zuna Ya no se acompaña Alex y Yomi Grupazo Macabro Esta noche Vamos adelante Y hasta aquí nada más Damas y caballeros, hasta aquí nada más Claro que sí queremos desearles un feliz Nada más y nada menos Feliz cuarto de julio Hoy, claro que sí, estamos de fiesta en los Estados Unidos Claro que sí Vámonos, amor La noticia te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviéndolo La noticia te olvidó Que prometiste Amar no está el fin del mundo En las buenas y en las malas La noticia te olvidó Tú ¿Puedebe? ¿Puede? Acerte erosion